Señoras y señores, 3 de la tarde, 3 de la tarde, desde Cali, Colombia, un abrazo, un saludo para todos ustedes, los que me escuchan, los que se van a conectar a este live, igual va a quedar grabado, mi nombre es Julián Mauricio Pérez, estamos en vivo, estamos en directo desde Cali, hace en este momento calorcito aquí en la sucursal del cielo, unos 23, 22 grados centígrados, bueno yo diría que está templadito el clima en este principio de año y para los que no conocen dónde queda Cali, pues obviamente es en Colombia, estamos sobre la cuenca del Pacífico, cerca tenemos a Buenaventura, Jumbo, Jamondí, tenemos a Palmira que es una ciudad hermosa de aquí del Valle del Cauca, el departamento se llama Valle del Cauca y es una ciudad maravillosa, lo único que le falta es tener playa o mar y queda una ciudad maravillosa y genial, nos conocemos o la gente nos reconoce internacionalmente porque somos una de las cuatro ciudades en el mundo donde más salsa se baila, el sabor latino y el sabor de la salsa aquí se baila a 70 revoluciones por minuto, muy rápido, nuestro baile característico es con los pies, así que esto es Cali para hablarles un poco a todos los que de pronto no son de aquí de Colombia y no conocen, es lo que pasa aquí en Cali, nos conocen también por el famosísimo grupo Nietzsche, grupo de salsa, así que quiero saludarlos a todos ustedes, quiero que, vamos a esperar a que se conecten más personas, les estoy hablando un poco de la ciudad de donde estoy, de donde soy, bueno ya se unió una con Antonio, un abrazo para ti mi hermano, ¿cómo vas? Tengo entendido que estás en España sirviendo, confírmame si me escuchas bien, si me ves bien, dame ese feedback si me puedes regalar un corazoncito allí, un me gusta para que este video llegue a más personas, son las 3 de la tarde en Cali, Colombia en este momento, le estaba contando a la gente que, nos conocen por el grupo Nietzsche, la salsa, también nos conocen por, porque aquí hay un movimiento muy fuerte de cineastas, de personas que trabajan en el audiovisual y películas, documentales, videoclips, editores, montajistas, camarógrafos, directores, salen de aquí de Cali, Colombia a dirigir grandes programas, grandes telenovelas, grandes seriados, entonces, bueno, básicamente eso es lo que les estaba hablando, bueno, muchachos, que acaban de llegar Erich, un excelente músico, compositor, arreglista, ingeniero, carito, hola carito, espero que estés bien, creo que estás viajando ya, estás como en Bogotá, vas para un congreso, súper, súper, mándame corazoncitos ahí, si me están escuchando bien, si me ven bien, confírmeme por favor, María Cecilia Cruz, ¿cómo vas? ¿cómo te ha ido? Ella se llama María Cecilia, pero yo le digo sexy, María Cecilia Cruz, de la librería El Sembrador, un abrazo para ti también, ya empezó a llegar la gente, ya empezó a conectarse personas, desde hace tres días estoy haciendo streaming, desde hace tres días vengo compartiendo conocimiento, compartiendo cosas que de pronto le pueden servir a usted como empleado, como estudiante, como empresario, como emprendedor, yo quiero que generemos en este 2018 una comunidad alrededor de todo esto, y cada día una temática diferente, cada día una temática distinta, el primer día estuvimos hablando sobre ventas, el segundo día estuvimos hablando sobre el tema de ayer, ayer estuvimos hablando básicamente sobre lo que hace, o de lo que uno hace o deja de hacer frente a un cliente y se desenamora, hoy llegó también Freestyle del Valle, John Cairasco, un abrazo para ti, los duros del Freestyle, vayan a seguirlos ya mismo, a Freestyle del Valle, confírmeme con corazoncitos si me escuchan bien, si me ven bien, en este momento tengo una cámara con un lente gran angular pequeño, me están viendo bien o me ven borroso, coméntenme en qué hacen, a qué se dedican, qué están haciendo en este momento, si pueden dar ese feedback, súper, Star Athletic Fit, que nos está teniendo una maravillosa serie de contenidos de ejercicios, de detox, para desintoxicar el cuerpo, ponernos en forma, ponernos a torno, yo esta tarde, bueno, esta mañana salí a caminar un poquito, ustedes saben que en diciembre uno siempre sube peso un poco, y bueno, un gusto verlos a todos ustedes, por aquí veo que hay músicos, que hay artistas, que hay fotógrafos, que hay empresarios, que hay emprendedores, saludo para Marité, un abrazo para ti, grande, Felipe, Johanna, Javier, todos ustedes, amigos, yo sé que el tema que les voy a tocar hoy, y del cual vamos a hablar, les va a gustar mucho, yo creo que les va a gustar mucho, se acaba de conectar Will Bolaños, Will Bolaños es un referente del tema de educación online, es un, ¿cómo lo puedes decir?, evangelizador de la marca de Adobe, ha aprendido mucho de sus tutoriales, un abrazo para ti, mi hermano, también eres de aquí, de Cali, ¿no?, si no estoy mal, me corroboras ahí con un corazón, con un me gusta, con un sí, hoy quería hablarles un poco sobre, vale, súper, sobre lo que está sucediendo con Facebook, ayer me preguntaron mucho, quiero agradecer a las personas que ayer me escribieron, felicitándome, criticándome, dándome sugerencias y haciéndome preguntas, gracias a todos ustedes, por eso voy a seguir haciendo esto, me preguntaron básicamente, que por qué estaba hablando yo de marketing, que por qué yo hablaba sobre este tema, bueno, les voy a contar un poco de mi trayectoria, yo de formación profesional soy comunicador social, y esto de diseño multimedia, esos son los dos grados de estudio que yo tengo, que estuve en una universidad, en un instituto aprendiendo de eso, quienes me conocen de hace años, saben que yo he sido un enamorado de la radio, y siempre he hablado por micrófono, ahí está Diel Cap, Diana Castro, Nacor Antonio, ¿pueden dar fe de eso?, ellos estudiaron conmigo desde la primaria, y saben que desde el colegio siempre mostré gran interés por ser locutor, por hacer voces comerciales, por hablar en público, entonces eso me llevó a estudiar la comunicación social, yo te estoy hablando del año 2000, 2001, hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, entonces mi formación es esa, y dentro de toda la comunicación social, pues uno ve lo que es producción de televisión, ve lo que es cine, ve lo que es radio, prensa, entonces digamos que esa es mi formación profesional, y desde el año 2012, bueno, antes de eso, en el año 2008, abrí mi blog, mi blog en Colombia, y en Cali, es uno de los blogs más antiguos, tiene casi 10 años, pero desde hace 8 años, mi blog, que es el blog del Profeta Loco, se hizo un poco más famoso, eso me ha permitido a mí, generar mi marca personal alrededor de ProfetaLoco.com, que es mi página web, ustedes la pueden visitar, www.profetaloco.com, y denme en corazoncitos, para ver si están ahí conectados conmigo, me están escuchando, eso hizo de que me llamaran marcas, que trabajara para empresas, para Coca-Cola Fensa, para DDB, que es una de las grandes compañías de marketing aquí, ese es un poco de mi experiencia, saca el conectar, Jansi, un abrazo para ti, una diseñadora increíble, está dentro de mi top 10 de diseñadores gráficos número 1 de Colombia, y entre mi top 3 de mujeres que diseñan, bueno, que hacen diseño gráfico, Jazz, un abrazo para ti, colóqueme allí una manito, o hagan corazoncitos para saber si me están viendo bien, si me escuchan, entonces me preguntaban eso, entonces les estoy contando mi trayectoria, trabajé para grandes compañías de marketing, desde la parte de producción, desde la parte del video, desde la parte del Beloved Online, que es el marketing, digamos, emocional diferente, distinto, que genera, que es lo que se conoce como BTL, entonces trabajé para DDB, para G2, para Keep People, To Go Together, todas esas empresas están radicadas en Bogotá y Medellín, han ganado premios impresionantes, entonces yo fui productor en esas compañías, siempre desde la parte independiente, y desde la parte ofreciendo mis servicios, como productor de televisión, de video, de cine, de radio, entonces, digamos que tengo un poquitico de experiencia, al hablar de que he generado una buena trayectoria, dentro del campo del marketing, del networking, en los medios de comunicación, trabajé para RCN Televisión, trabajé para Teleset, he hecho cosas para Telepacífico, obviamente, para Canal 14, para el fútbol profesional colombiano, entonces, todo ese tema, desde el 2008 vengo haciendo eso, o sea, llevo 10 años prácticamente metido en medios de comunicación social, pero, desde el año 2012, entré a trabajar con el e-commerce, en una compañía aquí en Cali, y eso me hizo que me generara otros empleos en e-commerce, tuve una, digamos, una situación familiar, que me, que hizo que yo tomara la decisión de quedarme quieto en Cali, porque yo estaba radicado en Bogotá, en Medellín, y eso hizo que me quedara yo aquí en Cali, trabajando en el e-commerce, con el e-commerce aprendí todo lo que es el tema de redes sociales, estrategia digital, páginas web, todo lo que es el desarrollo de estrategias de email marketing, de aprender todo lo que es el carrito de compras, el proceso de venta, la logística, y por supuesto, estudié, la compañía para la cual trabajaba me pagó un curso, realmente, este tema es muy autodidacta, pero, pero sí, en ese momento estaba muy prematuro el todo el tema del e-commerce, entonces, digamos que desde hace 5 años estoy trabajando en ese tema, y trabajo en eso, quienes me conocen saben que yo actualmente hace 3 años y medio estoy desligado de esa compañía, pero sigo dando consultoría, apoyo, asesoro a marcas, empresas, productos, servicios, músicos, artistas, empleados, personas que quieren mejorar su marca personal, desde lo que yo sé, desde mi experiencia, desde lo que ha funcionado, muchas veces lo que funciona para uno no funciona para el otro, pero, básicamente es eso, John Richard, un abrazo para ti Mauro, también se acaba de unir foto, fiel a este streaming, un abrazo, denme en corazoncitos por favor, ayúdenme allí, Jansi, Jansi conoce un poquito más de mí, ella también es, ya es diseñadora gráfica, artista visual, bueno, hoy vamos a hablar, yo sé que ustedes han visto muchos videos, han escuchado muchas noticias en estos últimos, digamos 5 días o 10 días, sobre Facebook, Facebook se volvió como el lugar donde todos queremos estar, entonces Facebook se volvió como el lugar donde nos volvimos Facebook dependientes, bueno, muchos, algunos, no todos, no quiero generalizar, pero, hace 15 días anunciaron que su algoritmo iba a cambiar, ¿sí? Nacor, claro que me acuerdo de ti, Jonathan Céspedes, blog también, inglés, profesor de inglés, teacher, colóqueme el corazoncito para saber si están conectados, Facebook, hoy vamos a hablar sobre los cambios que trajo Facebook y cómo los vamos a aprovechar, cómo vamos a hacer para que los que vivimos del e-commerce, los que trabajamos en estrategia digital, los que tenemos algún servicio ligado a nuestra, a la venta de nuestros productos y servicios a través de esta plataforma, pues podamos seguir haciéndolo y tengamos la claridad, ¿no? Porque les decía, muchas noticias hay, hay mucha especulación, hay mucha suposición, también hay mucho humo, como decimos en el periodismo deportivo, mucho humo tenemos en el tema de eso y quiero empezar por lo primero, todos hablan de que el algoritmo de Facebook cambió, yo quiero que me digan si ustedes saben que es un algoritmo, que alguien me comparta allí su definición de algoritmo, porque es que todos hablan, no, que es que el algoritmo de Facebook cambió, cambió el algoritmo de Facebook, pero, a ver, colóquenme ahí, sí, no, de pronto, tal vez, Andrés Zuleta, oh, Andrés Zuleta es consultor de proyectos, genial, es una persona increíble, profesional del deporte, un abrazo para ti, hoy estamos hablando sobre los cambios que generó Facebook, bueno, muy bien, colóquenme ahí corazoncitos para saber si están conectados y si siguen, para que este video pueda llegar a más personas, para que nos den más alcance y más personas se pueden dar cuenta de lo que estamos hablando aquí, les estoy contando hoy sobre eso, entonces, el tema del algoritmo, todo el mundo quiere hablar sobre el algoritmo, y siempre Google habla sobre su algoritmo, Facebook habla sobre su algoritmo, yo les voy a decir algo muy sencillo, algo que es complejo, se lo voy a decir en esto, se lo voy a resumir en esto, un algoritmo básicamente es un conjunto, es una fórmula, donde lo que hacen estas empresas, es qué tanto contenido vamos a ver nosotros, eso es el algoritmo, eso no es otra cosa sino eso, es una fórmula, un conjunto de reglas que usa Google y Facebook, para determinar qué contenido vamos a poder ver, y qué vamos a tener que ver en nuestro feed, el feed es la noticia que aparece en nuestro muro de Facebook, por ejemplo, Google usa su algoritmo, para determinar qué negocios, qué pagos, qué anuncios, se muestran mientras la gente hace sus búsquedas, y Facebook usa el algoritmo, para determinar qué publicaciones vemos nosotros, cuáles publicaciones, fotos, comentarios, escritos, artículos, videos en vivo, eso es un algoritmo básicamente, entonces empecemos por ahí, definiendo qué es el algoritmo, básicamente es eso, obviamente eso tiene una fórmula matemática, una fórmula de programación, pero aquí no vamos a entrar en eso, aquí estamos haciendo, digamos que estos streaming, vamos a hablar de comunicación, marketing, diseño, vamos a hablar de branding, vamos a hablar de producción de cine, de televisión, de video marketing, entonces hay que hablarlo muy sencillo, hay que hablarlo de manera que la gente lo pueda entender y comprender, y no se complique la gente, entonces algoritmo es eso básicamente, ¿listo? ¿Qué dijo Facebook? El objetivo de Facebook es básicamente, centrarse de ahora en adelante en personas, ellos estaban viendo que la gente se estaba centrando en la publicidad, solamente publicidad, publicidad, y va a seguir así, y seguir así por mucho tiempo, pero ellos quieren que los usuarios que están en su red, empiecen a encontrar contenido relevante de personas, y generen interacciones significativas, que signifiquen algo para los usuarios, porque todos los que estamos en Facebook, no todos son emprendedores, no todos son empresarios, no todos son marcas, hay personas que ustedes pueden ver que a Facebook suben hasta el momento en el que van al baño, entonces son personas normales y naturales, como todos nosotros, pero ¿en qué nos afecta a los que trabajamos en esto? ¿en qué nos afecta a los que dependemos de Facebook para hacer una campaña de anuncios? ¿en qué nos afecta para los emprendedores que apenas están iniciando su negocio, que quieren alcanzar nuevos clientes, que quieren generar nuevos leads, bueno, nuevos contactos, más adelante les voy a explicar qué es un lead, ¿en qué nos beneficia y todo eso? Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿listo? Entonces, ¿qué hizo la compañía? Básicamente dijo, yo no quiero que haya tanta publicidad, que la gente tenga que ver y estar saturada de tanta publicidad, sino que quiero que haya más conversaciones, más interacciones entre personas naturales, y para eso la compañía reprogramó sus computadores, para priorizar este tipo de publicaciones, en las que las personas se sientan obligadas a interactuar, que las personas se sientan obligadas, no solamente a darle el me gusta, ojo, el me gusta no es solamente, eso es una interacción, pero esto que hizo Facebook, básicamente, reescribió su código, generó, reprogramó sus computadores, sus robots, es para empezar a identificar a las personas que van a comentar, y no cualquier tipo de comentario en una publicación, no es, ok, muy bien, hola, ¿cómo estás? súper genial, estoy de acuerdo contigo, no, son comentarios enriquecedores, largos, que uno pueda decirle a Jancy en el muro, en una publicación, uy Jancy, tan bacanos esos cuadros que estás haciendo, me parecen geniales, súper bacanísimos, ¿qué técnica estás usando? entonces, si ves que hago el comentario, genero el contenido enriquecedor, escribo largo, y genero una interacción, porque te estoy preguntando, te estoy diciendo, ¿qué técnica estás usando? entonces, Jancy, como me ve como un posible, o un potencial cliente, pues obviamente me va a responder, y me va a decir, Juli, tan, 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 estoy utilizando esto, tan, tan, si te interesa, puedes visitar esta página, te interesa, están, los estoy vendiendo a esto, están en una promoción, si me están entendiendo, colóquenme en corazoncitos, si me están entendiendo, por favor, no quiero ser ñoño, ni muy aburrido, en este tema de explicar, colóquenme ustedes allí, si me están entendiendo, si me están colocando atención, háganmelo saber, por favor, con una manito, con un click, con un me gusta, bueno, en fin, eso es lo que está haciendo Facebook, un saludo para Jimmer, o Maritza, que se acaban de conectar, ellos también tienen una empresa, B2B, así que, eso también les puede interesar, a ellos si, quieren implementar una estrategia, de marketing, y tener otro alcance, a todos ustedes, esto nos, esto no solamente, nos le interesa, a los que trabajan, con empresas, sino que también son empleados, son artistas, así que, vamos a meterle ganas a esto, les estoy hablando, a los que acaban de llegar, sobre cómo, el algoritmo de Facebook ha cambiado, la verdad es de que, Facebook ha visto que su, su experiencia en la plataforma, ha cambiado, ha cambiado, entonces, ya la gente, se informa, con noticias negativas, se informa, con contenidos de mala calidad, están arruinando la experiencia de usuario, cierto, entonces para arreglar eso, eso fue lo que, lo que hizo Facebook, la buena noticia, la buena noticia, es de que a los creadores de contenido, de calidad, les estarán dando prioridad, cuáles son las personas, que generan un contenido de calidad, pues las personas, que agregan valor, que informan, que, que tienen una buena, una buena, un buen branding, dentro de su marca, para qué, para evitar, de que tanta noticia falsa, tanta publicación, tanto meme aburrido, o tanto meme mal, muy pixelado, mal diseñado, pues, no invada nuestros news feeds, un saludo para Víctor Comegato, bajista, diseñador gráfico, también de la academia, un abrazo para ti, bueno, póngale pues cuidado, entonces, voy a explicarles, qué es lo que se viene para Facebook, sí, qué es lo que se viene para Facebook, y qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, para los que pagamos, en publicidad, los que tenemos, los que generamos, alcance orgánico, de una marca, de un proyecto, qué tenemos que hacer, con palabras sencillas, sí, de pronto hay otros videos, que tú vas a ir viendo, donde te explicarán muchas cosas, digamos que yo no quiero andar, en ese tema, porque la idea aquí, se trata de que ustedes entiendan, básicamente, qué es lo que está pasando, ojo, Facebook priorizará, priorizará, las historias buenas, personales y locales, es prudente, por favor, que las marcas, empiecen a cambiar, su comercialización, y encajen dentro, este tipo de contenido, para eso, hay que generar conversaciones, o sea, de ahora en adelante, vamos a generar conversaciones, conversaciones con nuestros amigos, con nuestros primos, con nuestros, con nuestros familiares, más cercanos, entonces, necesitamos empezar, a generar conversaciones, ojo, vamos a ir, vamos a, la plataforma, nos está obligando, a ir más allá del like, más allá del me gusta, del me encanta, me divierte, está empezando la plataforma, a priorizar, esas interacciones, que van más allá del like, o sea, que, recomendación, empezar a interactuar, un poco más, con fotografías, de la familia, con fotografías personales, con historias, por eso, hay un término, que se va a poner, que está de moda, y se va a poner más de moda, que se llama, storytelling, que es el arte, de contar historias, tenemos que centrarnos, ojo, segundo punto, entonces, primero, empezar a interactuar más, eso es lo primero, cultivar una verdadera comunidad, que nos siga, que el diente, que esté allí, comentándonos, y para eso, generamos, tenemos que generar conversaciones, de calidad, ese es el primer punto, el segundo punto es, proporcionar contenido de valor, como empresas, como personas, debemos volver a centrarnos, en la audiencia, muchachos, señoras y señores, estamos empezando, venimos de un momento, donde todo lo vuelvo mecanizado, entonces, hacemos el producto, y nos centramos en producto, y eso es un error, tenemos que, ayer lo compartía, empezar a centrarnos, en las personas, porque finalmente, las personas, son los que mueven este negocio, entonces, es indispensable, poder ofrecer realmente, a una persona, lo que quiere, la persona, tenemos que ofrecerle, realmente, lo que necesita, no le vamos a vender, lo que no está buscando, ojo, vamos a venderle, vamos a comentarle, vamos a publicarle, lo que quiere leer, eso es centrarse, en la audiencia, en el usuario, es ofrecerle, realmente, lo que quiere, así que, básicamente, lo que yo les estoy invitando, a todos ustedes, es que, si quieren utilizar la plataforma, para generar negocios, para generar contactos, para generar relaciones, que finalmente, se vuelvan, pues obviamente, significativas, hay que hacer esto, listo, muchachos, me están copiando, denme corazoncitos, a ver, vamos por el segundo punto, voy para el tercer punto, y es algo, que vamos a empezar a usar, que les recomiendo usar, que a mí me ha dado, mucho resultado, en un programa de radio, que, en el cual participo, deportes, y es el video en vivo, video en vivo, streaming, Facebook, va a dar prioridad, al video en vivo, también pregrabado, pero más, al video en vivo, así que, vamos a tener que hacer, mucho más streaming, en Facebook, en Instagram, en las plataformas, porque si ustedes ven, la tendencia es a que cada vez, las personas se conecten más, a través del video, entonces, este contenido de video, regularmente, Facebook, lo va a impulsar más, lo va a hacer, que aparezca más, que alcance a más personas, entonces, a ponernos a hacer videos, si tú eres una marca personal, si tú eres una empresa, si tú eres un empleado, te sugiero, hacer videos, que aporten valor, las personas interactúan, mucho más con videos, si, miren que ustedes, allí me están dando corazones, a ver, corazones, corazones, ustedes me colocan, manito, manito arriba, me gustas, like, a ver, para saber si están allí, Will, Maria, Jazz, Gene, Ed, Ed Martínez, todos ustedes amigos, a ver, los que están y los que van a ver, por supuesto, esto va a quedar grabado 24 horas, ese es el tercero, ahora, el cuarto punto, si tú eres una marca, una empresa, un producto, o estás ofreciendo un servicio, te invito a que empieces a experimentar con Messenger, Messenger, una de las principales tendencias, predichas para este 2018, es el aumento de la interacción, uno a uno en Messenger, Messenger, para eso, se está colocando de moda los boots, o los robots de Messenger, los contestadores, empecemos a aprender, leer y escudriñar un poco sobre eso, yo voy a implementar mi primer boot, el próximo mes, cuando lance mi página web, así que, los invito, esa es una medida, para poder contrarrestar un poco más, lo que está haciendo, pues obviamente Facebook, quinto punto, vamos a hacer una recapitulación, antes de entrar a este quinto punto, listo, el primero, interacción, ¿cierto?, cultivar una comunidad, que genere interacción, conversaciones significativas, segundo, proporcionar contenido de valor, tercero, crear más contenido, en vivo, en streaming, eso es lo que tenemos que hacer, cuarto punto, experimentar con Messenger, ¿sí?, y vamos a pasar al quinto punto, al quinto punto es, sí o sí, ojo a lo que te voy a decir, sí o sí, tienes que implementar una campaña, de anuncio pago, el alcance orgánico, prácticamente, dejó de existir, a partir de la semana pasada, necesitamos, generar, nada más y nada menos, que una estrategia de anuncio pago, así sea un dólar al día, así sea dos dólares, cada semana, pero, si nuestras publicaciones, quieren, llegar a un público, alcanzarlas, si nuestras promociones, nuestros productos, servicios, necesitan llegar, necesitamos implementar, una campaña de anuncios pagos, ¿sí?, según estos cambios, como yo lo veo, como los expertos lo ven, como los expertos en Facebook, ads lo pronostican, necesitamos empezar a pensar, en que, si necesitamos ganar dinero, comercializar, seguir prestando servicio, a nuestras marcas, a nuestras empresas, necesitamos, obviamente, invertir una porción, de anuncios pagos en Facebook, esos son los cinco, las marcas, dependen de Facebook, para generar negocios, ojo, ¿por qué?, porque Facebook, recuerden, Facebook es la plataforma número uno, que sabe todo de nosotros, sabe a cuándo nos levantamos, en dónde estamos, qué comemos, qué nos gusta, qué nos encanta, qué nos divierte, tienen registros, de cada segundo de nuestra vida, y nosotros lo hemos permitido, con lo que posteamos, con lo que preguntamos, en lo que interactuamos, entonces, Facebook es la plataforma número uno, para tú identificar, nichos de mercado, segmentarlos, generar productos o servicios, para generar ventas, así que, estoy aquí con todos ustedes, a ver, quiénes están todavía, Ragnarlen, 7, un abrazo para ti, papá, eres americano, bueno, Andrés, hoy juega la mecha, yo también soy americano, por ahí tengo el trapito, ahí está, América de Cali, papá, americanos, aquí hay en este ten line, a ver, deme me gustas, deme corazoncitos, por favor, deme un red, una retroalimentación, deme un feed, a ver, si me están escuchando, tienen preguntas, en este momento, aquí ya estamos en la mitad de este live, estamos en la mitad de este streaming, esas son las cinco cosas, que veo que Facebook, que hay que hacer en Facebook, para poder seguir, actuando y generando conversiones, conversiones es que podamos captar un cliente, tener base de datos de personas, podamos vender, podamos convertir, podemos obtener visitas, generar tráfico a nuestra página web, todo eso es una conversión, dependiendo los objetivos de marketing, tú lo puedes definir como tú quieras, vamos, a continuación, te voy a dar unas recomendaciones, y les voy a lanzar la invitación también a todos ustedes desde este momento, primera recomendación, ya vimos las cinco cosas que va a suceder con Facebook, si, el cambio de algoritmo, pero ahorita les quiero dar una recomendación, recomendación número uno, necesitamos generar grupos de Facebook, los grupos de Facebook, están siendo, nada más y nada menos, que, los grupos, ya te respondo Jan, si ya acabo de ver tu respuesta, los grupos de Facebook, pueden aparecer en la pestaña de notificación, de tu perfil, generan una enorme cantidad de visibilidad, y esa publicación es gratuita, así que, vamos a generar grupos, mi recomendación, es que generes un grupo, que aporte valor, acuérdate lo que te dije arriba, no, no por ejemplo, el grupo del profeta loco, no, eso no, sino, grupo de cómo aprovechar anuncios gratis en Facebook, o sea, se me ocurre, o por ejemplo, grupo para aprender a hacer Facebook marketing, ese grupo llamaría la atención, y Facebook lo premiaría, a la pregunta Jan, si, cuando hablas de interacción, lo dices desde un perfil o un fanpage, desde las dos, desde un perfil, recuerden, desde un perfil, estamos teniendo más alcance en el news feed, en nuestros amigos y contactos, los que me siguen, han visto que yo abrí otro perfil adicional, ¿por qué? porque mi otro perfil ya llegó a 4 mil amigos, casi 4 mil 500, y en el otro, pues obviamente necesito llegar, y necesito seguir teniendo esos alcances para mis clientes, mis aliados, mis estrategias, entonces necesito generar interacción desde el perfil, y desde la fanpage, ojo, desde la fanpage, hacer lo que les estoy compartiendo, planificar una campaña de anuncios pagos, centrarnos en eso, y empezar a hacer streaming, likes, likes desde Facebook, esa es una de las recomendaciones que hago, no solamente las frases bonitas, diseñadas, simplemente, ¿cómo estás? ¿cómo amaneciste hoy? no, si vamos a hacer una interacción de esas, ojo, muy importante lo que les voy a decir, si vamos a hacer una publicación de esas, que genere valor, como recomendaciones, como consejos, como tips, como lo que, vemos que muchos medios de comunicación hacen, ¿sí? como que están aportando valor, mañana, bueno no, el lunes, voy a hacer un, un streaming sobre, cuáles son las características de una publicación de valor, ¿sí? porque valor puede ser, también decir, hoy va a llover en Cali, y nos está dando una información de valor, pero, voy a hacer un, un streaming explicando sobre, esos, esos contenidos de valor, que la gente, que estos algoritmos, que estos robots, y que la gente interactúa, y que estos robots, las den como, como posibles, generadores de, de buen tráfico, porque a ellos también les interesa, es que uno pase tiempo en la plataforma, Jan, si no sé si quedó, respuesta a tu pregunta, yo te digo, desde el perfil, y desde el fanpage, solo que desde el fanpage, recomiendo hacer más video, que publicaciones de fotos, y desde un perfil, sugiero, comentar muchísimo, hacer mucho comentario, en las fotos de los amigos, ojo, hay, hay, hay cosas del algoritmo, que, si, tú ves que yo, uno tiene muchos amigos, pero no le aparece, todas las noticias de los amigos, entonces, hay también, que mirar, en, en cuáles uno quiere comentar, para no llenarse tampoco de, de recomendaciones, y de cosas que uno no desea ver, llémen corazoncitos, por favor, creo que está, programa, Ernesto, creo que está realta, Alejandro, Alejo, por favor, Alejo es periodista deportivo, este 2018, vamos a cubrir en América, el Deportivo Cali, y juega la mecha, lo más grande de este país, y que digan lo contrario, no mentiras, América, la pasión de un pueblo, si, estamos hablando entonces, de la recomendación, en mi primera recomendación, para contrarrestar esos efectos, Jan, si, Alejo, los que estén allí, Víctor, Jimmer, Maritza, Edgar, Ed Martínez, María Cecilia, Angélica, primero, grupos de Facebook, vamos a crear un grupito de Facebook, vamos a crear un grupito de Facebook, de los amigos de la estación del cielo, Alejo, para que las noticias nos lleguen un poco más, y nos alcancen un poco más, esas publicaciones que vamos a hacer, y esos cubrimientos de fútbol, listo, segundo, ustedes se preguntarán, bueno, este man está hablando de Facebook, pero, ¿por qué no está haciendo video en Facebook? Bueno, yo tengo videos en Facebook, y que voy a empezar a hacer, pero con otro tipo de contenido, además de que emito un programa de radio deportiva por Facebook, entonces digamos que eso no me preocupa, mi segunda recomendación, pongámosle ojo a Instagram, Instagram, esa es mi segunda recomendación, se las quiero mostrar aquí, les quiero mostrar lo que les estoy compartiendo, ¿sí? Instagram, Instagram, ¿por qué? Porque Instagram todavía no nos está invadiendo, a ver, Instagram todavía no nos está invadiendo con la publicidad, como lo sí lo hace Facebook, entonces todavía podemos tener un buen alcance, y un buen feedback de nuestras publicaciones, y de nuestros posts en Instagram, entonces yo les invito a pasar más tiempo conectando con la gente en Instagram, para que podamos nosotros generar ese feedback, y no perder ese contacto, ¿listo? Se acaba de unir María José, un abrazo para ti, Calitos, cuéntanos qué hacen, a qué se dedican, estamos hablando sobre los cambios del algoritmo de Facebook, mi hermano, www.laestaciondelcielo.com, esa es la emisora, allí hablamos todos los martes a las 7 de la noche, sobre fútbol, sobre América, sobre el Deportivo Cali, sobre la Selección Colombia, y este año vamos a transmitir también partidos, y vamos a estar en forma, contándole a la gente todo lo que acontecia del deporte vallecaucano, tercero, bueno, primero grupo, segundo, pases en Instagram un poquito más, inviertan el tiempo, así como lo que yo estoy haciendo hoy, desde hace 3 días estamos comprando contenido de muchísimo valor, tercero, anuncios de Facebook, ojo, ojo, ya les dije que va a tocar definir una estrategia de promoción paga para Facebook, ahora, lo que les voy a decir, es, que hay que hacer anuncios en Facebook, pero, ojo, pero con un enfoque particular, primero, promociones únicas, ojo, siendo notables en nuestro nicho de mercado, si, yo por ejemplo, estoy manejando una cuenta desde hace 2 meses, sobre venta de cascos para motociclistas, entonces, tengo que empezar a segmentar mejor la participación publicitaria en ese nicho, en ese nicho, en esa promoción, yo no necesito que, no necesito cuando hago, los que hacen anuncios pagos aquí, saben que, que Facebook ofrece una plataforma, un link, un espacio donde dicen, promociona tu negocio y llega un público y tal, no empecemos a utilizar eso mucho, y más bien pasémonos al Facebook Manager Ads, o el Facebook para empresas, desde allí podemos generar públicos, únicos, eso en Estados Unidos le llaman unicornios, públicos unicornios, o sea, ustedes saben que representa, semióticamente un unicornio, eso es lo que tenemos que hacer para nuestro público, entonces, en mi caso, por ejemplo, de cascos, yo no necesito ya decirle a la plataforma de Facebook, que este anuncio lo vean todos los motociclistas, no, es muy genérico todavía, necesito segmentarlo muchísimo más, crear la instancia, generar el contexto, llegar al nicho, al segmento, al micronicho, y poder hacer esa publicación válida y efectiva, promociones segmentadas, entonces, motociclistas, en el Valle del Cauca, sigue siendo muy, pero muy, muy abierta, en Cali, Colombia, sigue siendo muy, pero muy abierta, en el Barrio Tal, a tantas metros en la redonda, eso son, pero mira que sigue siendo muy abierta, entonces, hay que pulirnos en esa publicación, porque entonces vamos a colocar, está el Jarlista, está el que monta moto, el que hace motocross, está el que usa chopper, está el que usa scooter, ¿lo ves? Entonces, si antes era, vuelvo a decir con todo corazón, si antes era, desgastante, y pensar tanto, cómo puedo segmentar un anuncio de pago, en Facebook, hoy en día va a ser, mucho más exigente segmentar ese público, así que, esa es mi recomendación, un abrazo, un abrazo para Mar, para Carlito Bobadilla, Dani, Marcela Guerra, denme un corazoncito, si me están escuchando, por favor, colabórenme allí, se acaba de conectar, nada más y nada menos, con una mochilera, Vanessa Carter, miren, les voy a decir, vayan a Vanessa Carter 1, ya a su perfil, y síganla, porque ella nos está mostrando Colombia, y el mundo, a través de sus videos, de sus blogs, de sus comentarios, es una comunicadora social, con una voz espectacular también, locutora, voiceover, así que vayan a seguirla ya, a Vanessa Carter 1, hoy Vanessa, estamos hablando, sobre el cambio del algoritmo, en Facebook, ya vamos adelantados, pero igual va a quedar grabado aquí, entonces, esa es mi recomendación, anuncios de Facebook, primera, vamos a segmentar mucho más, segundo, vamos a hacer remarketing, yo sé que ese término, para los que no usan, todavía publicidad paga, pues, les puede sonar, un poco diferente, remarketing, o retargeting, algunas personas lo llaman así, algunos le dicen pixel de Facebook, también, es básicamente, es básicamente, que cuando tú le das like, o me gusta, o interactuas con alguna publicación paga, y tú la ves en el newsfeed, en el muro, y como por allá, al otro, a las dos semanas, lo vuelves a ver, a un lado derecho, después te metes a una página web distinta, y lo ves otra vez, y entonces, te empieza a perseguir, por todo lado ese anuncio, eso es remarketing, y ese es el éxito, del growth hacking, que es, básicamente, hackear las maneras, de cómo uno persuade, e invade de publicidad, a nuestro seguidor, eso es una tecnología, que se hace a través de cookies, las cookies, cuando uno le dice, aceptar, que usted acepta, para su mejor navegación, usted acepta, que nosotros instalemos una cookie, usted le dice, ok, allí nos metieron un pixel de Facebook, nos pueden estar metiendo un pixel de Google, también, bueno, Google no lo llama pixel, lo llama de otra manera, pero eso es remarketing, entonces, vamos, a hacerle, básicamente, remarketing a nuestros anuncios, o sea, que ya no es solamente segmentar, sino que también es, generar una campaña de remarketing, las campañas de remarketing, uno las puede dejar a 30 días, a 60 días, hasta cuando haya una conversión, digamos que eso lo podemos ver, en un curso más adelante, si yo les puedo explicar, y les puedo compartir, más adelante, pero hoy estamos hablando, de los cambios de Facebook, eso es muy importante, entonces, que lo tengamos a audiencias personalizadas, promociones únicas, segmentadas, por favor, post, que realmente sean significativos, a nuestra, a nuestra audiencia, a nuestro nicho de mercado, ya vamos a terminar, nos faltan tres cositas, ese es nuestro tercer punto, entonces, planificar la campaña de anuncios, planificar el grupo, aumentar la capacidad de pago, y poder nosotros tener, tener el tema de remarketing, cuarto punto, pruebe otros canales de publicación, viejo, pruebe otros canales de publicación, la gente se quedó en Facebook, la gente solamente piensa en Facebook, 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 no, hoy, hoy se acaba de lanzar la plataforma, de WhatsApp Business Manager, o sea, denme corazoncitos, están ahí, todavía siguen ahí, quienes, quienes todavía puedo retener, en este momento, quienes tienen el espacio, el tiempo, para que, regalen mis corazoncitos, a ver, Vivi, Prince, bueno, Jazz, Mari, Dani, Marcela, denme corazoncitos, por favor, si todavía están ahí, denme una manito arriba, para no sentirme tan solo, y saber que si me están escuchando, gracias, 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 muy bien, muchas gracias, gracias, bueno, prueben otros canales de publicación, todavía, nosotros pensamos que es Facebook, la única red social, no, tenemos Twitter, ojo, Twitter, Twitter va a dar un cambio impresionante, muchos hablan de que Twitter, ya no, no es, atractivo, no, desde que nació Twitter, mi primer tweet, en el año 2009, cuando probé la plataforma, fue, esta plataforma va a revolucionar, la manera de cómo nos comunicamos en el mundo, y así ha sido, yo lo tengo guardado, ese tweet, eso fue lo primero que yo escribí, cuando me describí a Twitter, lo tengo guardado, estos días se lo comparto, y así ha hecho todos estos años, Twitter, así que vamos a colocarle, miren, mis mejores negocios, les voy a decir la verdad, no han salido por Facebook, por Facebook, he manejado todo, todo para clientes, aliados, estratégicos, yo trabajo para una revista también, Jancy la conoce, Eva Magazine, algunos la conocen, he trabajado para agencias de publicidad, he sido contratado para campañas políticas, todo lo hago por Facebook, por Facebook, segmento y todo, pero a mí Twitter en lo personal, me ha permitido salir del país, conocer, conocer otras ciudades, hacer otros proyectos, integrarme a proyectos colaborativos, y para mí Twitter es una herramienta, genial, o sea, yo soy un feliz Twittero, a mucho honor, mucho orgullo, y los invito a que prueben otras herramientas, también está Medium, Medium es una plataforma de blogs, buenísima, eso, yo he escrito unos 10, 12 artículos de blogs en Medium, y me ha generado en mi marca personal, que me llamen, y me escriban, y me contaten de otras cadenas, allí he colocado material, contenido deportivo, y de emisoras me han llamado a dar artículos, LinkedIn, ojo, Jimmy y Maritzam, LinkedIn es la plataforma B2B, B2B, negocios B2B, business to business, número uno, hay que empezar a usar, hay que empezar a usar, porque ahí conectamos con proveedores, con clientes, con gerentes, con empresarios, con profesionales del mercadeo, con profesionales de la comunicación, del análisis, entonces, es muy importante usar LinkedIn, de una manera diferente, YouTube, la reina del buscador en video, YouTube, este año vamos a estar más activos, en YouTube, hay YouTube, ustedes mismo ven los influenciadores, los YouTuberos, las personas que generan contenido en YouTube, todo lo que pueden llegar a ganar, entonces, mi recomendación es de que, empecemos a utilizar otros canales de publicación, no, un día estos Facebook se apagan, y que hasta allí llegó todo lo que teníamos hecho, o escalado, y el quinto punto, a ver, el quinto punto, el quinto punto, el quinto punto es, construya su propia marca personal, este año, antes de decir, ojo, marca personal, que muchos hablan de que marca personal, se está poniendo de moda, yo también voy a hacer un streaming de marca personal, pero, déjenme decirles, con todo respeto, y si al que llegue a ver esto, y sea un profesional de marca personal, o esté estudiando marca personal, déjenme decirle, que colóquenle mucho cuidado, y mucha atención, más que al estudio de la marca personal, a cómo usted se relaciona con sus clientes, esa es la marca personal, cómo usted se relaciona en su profesión, por ejemplo, Jancy, que es diseñadora gráfica, ella tiene una reputación online excelente, me he encontrado con colegas, donde llegamos al tema, y la mencionan, entonces, eso es una marca personal, y todos en algún momento, nos referencian, por alguno X o Y emotivo, unos buenos y unos malos, uno tampoco es perita en dulce, para caerle bien a todos, es un dicho que decimos aquí en Colombia, pero, esa es la marca personal, mochileo fotográfico, también es un notemap, del conocimiento, que recorre con su esposa al mundo, tomando fotografías, y un abrazo para ti, colócame ahí corazoncitos, si me están escuchando, por favor, María Cecilia Cruz, Vanessa, Dani Blos, Marcela Guerra, Carito, Carlos Bonilla, Carlos Bobadilla, María José, Realta, Alejandro, todos ustedes, un abrazo para todos ustedes, ya vamos a terminar, ya nos faltan solamente, dos slides, dos diapositivas, y, este año, antes de decidir, en qué canales invertir, en marca personal, generes estas tres preguntas, que le voy a mostrar, realmente usted comprende, la necesidad del mercado, yo por qué estoy haciendo esto, mire, yo, yo hago videos, yo trabajo en cine, en video, en televisión, en radio, pero yo por qué, estoy haciendo esto, porque yo me formule, esta pregunta, cuál es la necesidad, del mercado objetivo, sabe que me preguntan, cada vez que hago un video, sabe que, qué pregunta me hacen, cada vez que grabo una cuña, me dicen, quién hace una página web, usted sabe publicar, en Facebook, usted sabe hacer, que esto lo vea, mucha gente, a través de las redes sociales, entonces, yo identifiqué, desde hace cinco años atrás, desde que entré a lo que les comenté, el inicio del video, al e-commerce, identifiqué, que es una necesidad del mercado, que alguien haga esto, que alguien lo genere, por eso estudié, por eso, aló, ahí me pareció, que se había pausado, un ratico, díganme si están ahí todavía, colabórenme, ya vamos a terminar, entonces, hay que comprender, la necesidad del mercado, tenemos que reconsiderar, si el producto, o servicio, que ofrecemos, es atractivo, y se diferencia, es diferenciado, tenemos que hacernos, esa segunda pregunta, y la tercera pregunta, es, si lo que transmitimos, en esencia, es memorable, y es inspirador, antes de usted, construir su marca personal, hágase estas tres preguntas, comprenda realmente, la necesidad del mercado, porque es lo que estamos, atravesando, muchas personas, en este momento, no tienen idea, de que a través del internet, existe una gran oportunidad, de negocios, existe una gran posibilidad, de ganar dinero, pregúntese, cuál es la necesidad, de su mercado, mire, yo trabajo en el video, y yo hago videos, y hago voces comerciales, para marcas, pero, déjeme decirle, algo, si todavía están ahí, me colocan, me gusta, por favor, corazones, realmente, yo he identificado, de que siempre, la tecnología, siempre va a avanzar más, y la gente, que está llegando, un momento, de la historia, en este momento, necesita, y es sábida, de conocimiento, y de aprender, de esto, y solamente, el 0,01%, de la población, por lo menos, hispanohablante, sabe, y entiende, un poquito, de lo que estamos hablando aquí, y somos millones, de personas, que hablan español, castellano, imagínese, inglés, y en otros idiomas, entonces, hay una necesidad aquí, de aportar valor, y de construir, yo he aprendido mucho, en el último año, sobre estrategia digital, sobre marketing, yo creo que marketing digital, no hay, el marketing es uno solo, el digital, es una extensión, del marketing, y las empresas, tienen que empezar, a considerar, una porción, de su presupuesto, para invertir en digital, pero el marketing, es uno solo, entonces, yo también, te hago la pregunta, en este momento, si tú quieres, yo llevo ya tres años, y medio, digamos que, me retiré de la compañía, en la que estaba, viviendo independiente, viviendo del internet, generando recursos, solamente por mis redes sociales, por lo que ve la gente, por lo que yo comparto, y con posteo, lo hago un 50%, porque no lo he hecho un 100%, este año, lo quiero hacer al 100, 100, 200%, y vivo de internet, genero recursos, por internet, así que, yo quiero invitarle a usted, a que reflexione un momento, para que en este 2018, usted, pueda disfrutar, de la vida, pueda, mire, a mí todos, me han dicho, y me han preguntado, usted por qué, quiere emprender, yo siempre he dicho, que no quiero ser empresario, ni nada de eso, pero, pero de una u otra manera, alguien me preguntó, usted por qué quiere emprender, y la respuesta de muchos, es porque quiero ganar dinero, porque quiero, ser rico, porque quiero ser millonario, porque quiero ser, el nuevo fenómeno, el startup, yo, analizando esa pregunta, a conciencia, de lo que tengo, de lo que sé, de mi experiencia, yo realmente respondí, yo quiero emprender, porque, yo quiero cambiar vidas, transformar personas, ayudarle a las personas, con sus negocios, con sus empresas, con sus emprendimientos, con sus talentos, y mi interés, en el emprendimiento, no pasa solamente, por ganar dinero, créame, mi experiencia, y mi intención, mi propósito de vida, dentro del emprendimiento, pasa es por, ayudarlo a usted, y ayudar a muchos, a que conozcan, un mundo paralelo, a que conozcan, una nueva forma, de generar ingresos, una nueva movida, de los negocios, por internet, más allá, ojo, más allá, del multinivel, del network, yo no te estoy hablando, aquí, de network marketing, ni de redes de mercadeo, ni de criptomonedas, ni de bitcoins, ni de negocios, así, no, yo no te estoy hablando de eso, yo te estoy hablando es de, que tomes conciencia, en qué momento de la vida estamos, atravesando, en qué era, del momento estamos, en este momento, y hacia dónde vamos, y qué mundo vamos a dejar, en el momento, en que nosotros, lleguemos a desaparecer, y qué es lo que hemos dejado, de aprovechar, solo por el hecho, de tener miedos, temores, yo he hecho muchas cosas, yo me he lanzado, y he atrevido a hacer muchísimas cosas, pero a mí no me interesa, si funciona una, me equivoco rápido, y sigo con la otra, este mundo es tan cambiante, que cambia dinámicamente rápido, en 24, 48 horas, o sea, hay gente que hoy, está, haciendo algo, y ya mañana, ya no sirve, entonces, en el día me pasó eso, yo me compré una cámara, de dos millones y medio, y al otro día, está saliendo una mejor, en tres millones, y al otro día, salió una mejor, de cinco millones, y entonces, yo ya me compré una de 4K, y ya el otro día, hay una de 6K, y como me compré un computador, y resulta que al otro día, salió una mejor, entonces, nos están metiendo, en un sistema, donde hay que consumir, y consumir, y consumir, entonces, yo dije, dentro del video, y dentro de mis posibilidades, hombre, pues, yo no quiero trabajar, para comprar cámaras, yo no quiero vivir, trabajando para pagar equipos, de realización audiovisual, yo si quiero hacer mis películas, y hago, estoy haciendo un documental, en este momento, estoy, liderando otro proyecto, audiovisual, en este momento, educativo, online, y estamos haciendo cosas, pero, para ayudar a otras personas, para poder ayudar a otras personas, o sea, mi recomendación, y mi reflexión, el día de hoy, para cerrar, y para terminar, es que, pensemos un poco, en qué momento estamos de la era, y que aprovechemos, estas oportunidades, en Colombia, los que estamos aquí, en Colombia, tenemos una gran oportunidad, para vivir de internet, 100%, generar ingresos online, automatizados, con leads, con generación de tráfico, con lo que sabemos, y con lo que, lo que más nos apasiona, que es poder ayudar a otros, enseñar, compartir, tomar fotos, viajar, jugar fútbol, Maritza, que canta, Jimer, que es empresario, Jansi, que es diseñadora gráfica, María Cecilia, que trabaja en el sector editorial, bueno, todos los que están aquí, muchachos, vamos a hacerle, vamos a hacerle, mi nombre es Julián Mauricio Pérez, el lunes, ojo, mañana voy a hacer también, un streaming, mañana les voy a hablar, sobre 10 formas, de ganar dinero por internet, ojo, mañana el streaming, va a ser por la mañana, mañana lo voy a hacer, en las horas de la mañana, puede ser, 11, 10 de la mañana, voy a mostrarles, 10 formas, de ganar dinero por internet, les voy a contar una, cuando recién inicie, por allá en el 2008, en 2007, yo llenaba encuestas, yo llenaba encuestas, y ganaba 10, 15 dólares, hace 10 años, entonces, hoy en día, esto ha cambiado, y está cambiando constantemente, así que les quiero compartir, 10 maneras de cómo se puede generar, ingresos por internet, el día de mañana, recuerden que voy a abrir, un podcast, con píldoras, de marketing, comunicación, desarrollo personal, cine, video, televisión, contenido, estamos en la era, de la infosificación también, que quiere decir esto, que vemos muchos contenidos, muchos, muchos, y no sabemos a quién hacerle caso, a quién escuchar, y nos la pasamos viendo, y aprendiendo de todos, yo que hice, identifique una necesidad del mercado, me he vuelto curador, de esos contenidos, verificando fuentes, corroborando experiencias, si lo que nos están diciendo, se acerca a la realidad, a la verdad, y en ese podcast, los estoy plasmando, en un formato de audio, para que usted los pueda escuchar, en su celular, en su casa, en el carro, en la página web, los pueda descargar, van a ser de distribución gratuita, y ya saben, un abrazo para todos ustedes, el lunes están pendientes, mañana vamos a hablar sobre, 10 maneras de cómo generar ingresos, online, 10 maneras de cómo generamos ingresos, plata, dinero, cómo podemos vivir de esto, ayudando a otros, mi nombre es Julián Pérez, más conocido como, el profeta loco, y nos vemos en otra oportunidad, chao, un abrazo, a ver, mándenme corazoncitos, ahí si se quedaron hasta el final, los que se quedaron al final, a ver, este es mi tercer día de streaming, en directo por Instagram, a ver, a ver, los quiero ver, o así sea una manito, un corazoncito, una, una, una manito así, chao, me estoy despidiendo, a los que queden todavía conectados, a los 10, a los 12, un abrazo Mari, gracias a ti por estar, tenemos que vernos, tenemos que hablar, tenemos que volver a cantar, tenemos que volver a jugar tenis, a ver, quiénes más están ahí, quiénes se quedaron hasta el final, un abrazo para todos ustedes, Vanessa, estamos en ese tema del, del hacer el reel, en audio, en video, un abrazo para ti, saludos a Jimmer, por supuesto, le voy a dar mi saludo, a mi esposa, Julio César, Ingedubor, Ingedubor es americano, a ver, yo veo, bueno, hoy, 7 de la noche América, millonarios, nos vemos, chao, viajes, Vanessa, tenés todo el mundo entero, tus pies con esos viajes, tenés que hacerlo ya, y yo sé que te ha ido muy bien, y lo que, yo sé que ya marcas, te están contratando para eso, nos tienes que, nos tienes que enseñar, nos tienes que, compartir sobre qué es lo que estás haciendo, te mando un abrazo, un beso a todos, chao, nos vemos.